Este es el DJ Choc Choc Pero el amor es para dar conmigo Que eres limpia la forma de ser mi amada Pero desprecias mi corazón Y al en la muerte rechazas corazón Pero eres mi amor, te lo doy mi corazón Mi lluvia y me mueve, no puedo olvidarte Mi vida es la luz, necesito de tu amor Si no me echas, no te importa lo que siento Oh, oh, oh Oh, oh, oh Chica mi, claro Estoy de mi, claro Oh, oh, oh Estoy de mi amor Yo estoy de mi amada Gracias por ver el video.